Hola buenas, de Recursos Humanos me mandaron con usted. Claro, vos serás el encargado del departamento de comunicación. ¿Cuántas personas forman parte del departamento? Por el momento solo estás vos. Lo bueno de esto es que no debes competir con nadie, solo con vos. Para empezar, quiero que me ayudes con unas tareas sencillas. Toma nota. Hacenos un logo bonito de la empresa, que tenga muchos colores. Mira, aquí en esta servilleta tengo lo que necesitamos. Yo lo había hecho en Paint. Por cierto, aquí está. Lo pasé a Word. Se llama Logonuevo.doc. Como eso lo harás rápido, quiero que edites un video para YouTube. Que nos consiga la placa de 100.000 suscriptores. Pienso que como yo soy el jefe, pueda aparecer tres veces, ya sabes, para entrar en la onda del multiverso. Para mañana, necesito que se lance una campaña publicitaria en redes sociales, moopies, vallas, periódico, televisión y una activación en un centro comercial. Y si podés, contratá a Shakira para que sea la imagen. El presupuesto es de 100 dólares. Creo que hasta te sobrará. Una pregunta. ¿Cuál es la computadora que utilizaré para trabajar? Computadora. ¿No tenés la tuya? Aquí solo te daremos este celular. Y cuídalo. Yo solo lo usaba para jugar con la culebrita. Pero vos sabrás instalarle Illustrator, Photoshop, InDesign, Lightroom, After Effects, Premiere, Audition, AutoCAD, SolidWorks y Fusion 360. Por cierto, mírala ahora. Suspende todos tus compromisos. Recordá que ahora tenés puesta la camisa de la empresa y debe ser tu prioridad. Hoy por la noche debes irte a un hotel, el que está junto a Ecomoda. Hay un evento y debes tomar fotos. Como ya tienes el celular, que por favor sean en alta resolución. Aprovecha y hace videos con todos los invitados para subirlos a TikTok antes de las 9 de la noche. ¿Algo que tengas que decir?